Mis amigos, ¿qué más? Una vez más, un video tutorial más de comidas caseras, sencillas, sabrosas, deliciosas, pero es lo mejor, en este caso, súper rápido de preparar. ¿Qué tenemos aquí en este sartén? Miren, quisimos adelantar un poquito porque la verdad estaba en una cita médica y me cogió la tarde, pero entonces, bueno, miren, aquí tenemos toda la verdura que es cebolla, ajito pito, cebolla en rama, un ajo machacado, picado, triturado, ¿sí? Y ya tenemos un poquito de comino y un poquito de pimienta. ¿Qué vamos a hacer? Un sofrito, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el sofrito y después, una vez hagamos el sofrito, ¿qué le vamos a echar? El objetivo de este plato, que es este atún que ven ustedes, atún rallado bañado en aceite. Muchas personas toman los atunes de comida rápida porque el atún así se puede comer de ciertas marcas, ¿cierto? Entonces, comen el atún con galletitas, pero así solo. Nosotros vamos a rendir el atún, pero para que ese atún salga más sabroso, lo vamos a hacer en este sofrito. Entonces, vean que simplemente es sencillo con las verduras más el atún y nos va a quedar este plato sencillamente súper delicioso. Bueno, miren, ya aquí abrimos entonces con, ojo, ojo, con el mismo aceite que trae este atún, es que nosotros vamos a hacer el sofrito. No vamos a echarle, miren que él siempre trae, ¿cierto? Entonces, miren que no le vamos a echar esta clase de aceite, no, sino el mismo aceite que trae el atún para que venga ese gusto de ese pescado que se imprende en nuestro guiso, en nuestro sofrito. Hay unos que son atún en agua, a mí por lo general me gusta hacerlo cada vez que es un sofrito, todo sofrito lleva aceite. Entonces, cuando en este caso es atún, siempre tengo que hacerlo con atún, que viene con aceite, para tomar el aceite y así nos ahorramos nosotros aceite. Y este aceite tiene su sabor propio a atún. Entonces, esperemos que se consiga un poquito, yo no le eché tomate, eso va al gusto. Si ustedes quieren también este tomate, yo simplemente le eché nuevamente, como les digo, ajito pito, cebolla en rama y cebolla roja, ajo, comino y pimienta. Bueno, listo, ya este sofrito ya está coccionado lo que queremos. Ya tenemos la lática aquí de atún rallado y ya se la vamos a integrar, miren ustedes. Pero entonces, para darle más sabrosura a este atún, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar y posteriormente vamos a echarle, que tengo ya acá batido, dos huevos. Lo mejor de estos dos huevos, que son huevos criollos. La gallina que tengo acá en el patio de mi casa me puso dos huevos y he recogido y tengo dos huevitos. Entonces, vamos a hacer este atún, así como lo están viendo, para que aprendan. Y ahorita le vamos a integrar dos huevitos. Entonces, para que ustedes allá en sus casas miren la diferencia de hacer otro tipo de atún. Como les dije inicialmente, mucha gente hace los atún así sin echarle nada, nada más que lo destapa y enseguida se lo comen. Pues no, nosotros vamos a hacer un revoltillo, como llamamos nosotros. Todo lo que lleve huevo es revoltillo. Entonces, no se nos quede nada porque hay que sacarle buen provecho a este tipo de huevos, que son huevos criollos, de gallina de campo. Entonces, mi gente, miren, integramos bien, mezclamos bien y al ratico tapamos y esperamos que esto se termine de cocinar. Bien. Miren ya cómo va secando un poquito más y soltándose. La idea es que quede sueltecito. Esto huele, pero súper delicioso. Atún con huevo y un poquito de verdura. Súper delicioso. Pero comes tú con arroz, con planta, con lo que quieras comértelo. Bueno, ya destapamos, vamos a ver. Ya esto está, ya esto está. Ya secó, está sueltecito. Previamente detrás de cámara lo probamos y está espectacular. ¿Qué nos hace falta? Un toquecito de un limoncito, que ya lo tenemos por acá y se lo vamos a echar. Se lo echamos, revolvemos y enseguida ya tapamos y apagamos. Esto es súper delicioso. Si se dan cuenta qué tan fácil es el atún, como les digo, mucha gente, por flojera o quizás por desconocimiento, no le saca provecho al atún para prepararlo de otra manera tan diferente, también nutritiva, pero súper deliciosa y simplemente fácil. Esto lo aprendes aquí, en este tipo de comidas y recetas caseras en su canal, Leónel Areta y Comidas Criollas. Quedé ya, si te gustó este sencillito plato, pero chévere, le pagamos y ya la llama, listo, lo tapamos y fuera sale. Si te gustó este plato, regálame un like. Pero eso sí, no dejes de suscribirte a mi canal. Activa la campanita. Suscríbete, activa la campanita para que estés pendiente cuando otra receta sencilla, pero súper sabrosa como esta, te lleguen a tus notificaciones. Yo ahorita lo voy a acompañar con arroz, unas tajaditas y algo así delicioso. Miren cómo quedó mi rebotillo de atún con huevo. Se dan cuenta que no todas las veces los atunes se pueden comer así solo, tal cual, como vienen en la lata que ya enseguida destapa y cómase. No, es una manera de rendirlo, ya almorzó mi señora, cuya almorzó yo, nos queda para la tarde nuevamente repetir. Entonces ya está listo mi almuerzo. Lo voy a acompañar así, con unos pataconcitos y arrocito blanco. Entonces, mi gente, no es más, suscríbete a mi canal, a los analistas de Comidas Criollas. Activa la campanita para que te den las notificaciones de este tipo de recetas criollas caseras, sencillas. Mira el provecho que le sacamos a este atún nutritivo, porque le eché dos huevos criollos. Si tú no tienes huevos criollos, es un huevo normal, el de siempre. Pero yo es porque tengo, aprovecho mis gallinas que tengo acá y le eché dos huevitos criollos. Esto es simplemente con verdura picada y listo. Súper delicioso. Chao, chao mi gente, nos vemos en otro próximo video casero.